El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, hoy nos encontramos aquí para estar con ustedes y compartir un nuevo día de disfraces, un nuevo paso a paso, una nueva felicidad. Mónica, ¿cómo vamos? Súper, aquí, entendiendo un poco quién soy, no tengo ni la más mínima idea, me estoy adaptando a mi nueva cara, y eso toma tiempo. Pero a la vez permite, yo no sé, yo me siento como en la posibilidad o con la posibilidad de hacer cosas que normalmente no hago. Pero cierre la boca, cierre la boca, así se ve perfecta, con la boca cocida más de una mamá se veía perfecta. Ah, listo mío, listo mío, pues yo estaba diciendo que estaba disfrazada de posparto. Sí, tiene, tiene muchas razones, sí. Cualquier parecido con la realidad. Está muy bien, sí. Pues buenas tardes y gracias por estar nuevamente ahí conectados, un feliz happy, happy Halloween, así sea como un poco redundante. Estamos aquí, como siempre, en paso a paso para ir un pasito más adelante, que es lo que buscamos aquí todas las tardes para lograr tejer hogares. Y sí, es día de Halloween y queremos hacerles las recomendaciones habituales, sobre todo con los niños, para celebrar con los niños, pilas. Hay mucha gente, los centros comerciales, pongan un punto de encuentro, como que tomen medidas de seguridad porque uno cree que no le va a pasar hasta que le pasa y es demasiado tarde. Ojo con los dulces, que sean de buena procedencia. Y ahorita, ahorita hablaremos de qué tanto cuidado con la cantidad. Pues y si hoy por ser Halloween nos podemos dar un permisito que nos asusta un poco a los papás. Pero por lo pronto, esas medidas de seguridad básicas hay que tenerlas en cuenta para poder disfrutar este día de Halloween. Pues todos invitados a comunicarse con nosotros. Yo soy doble cara, usted es doble cara. Papá sin hijos, papá con hijos. Papá sin hijos, papá con hijos. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos invitándolos a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros. 2-6-8-60-33, porque hoy hablaremos de disfraces, del dulce, que yo personalmente me estaba preguntando muy una cosa. Yo quiero hacer una pregunta, pero estoy esperando que usted termine. Sí, ya no, pregunte, pregunte. No, ¿cómo es un papá sin hijos? Amargo, amargo. Pues yo me quedé aquí como un poco profundizando en el concepto de cómo puede ser un papá sin hijos. Un papá sin hijos, como un papá sin hijos. Usted cuando no tiene los hijos, cuando usted no tiene los hijos, cuando usted, digamos, manda a los hijos a pasear y está sin hijos, está solo con su pareja. Ya entendí el concepto, bien, papá sin hijos. Pues le puedo dar mil explicaciones y lo voy a dar solo con esa. Papá en día de descanso. Papá en día de descanso, bueno, pongámoslo así. No, Maris, que yo sí me quedé pensando con el tema de hoy. Tanto que cuidamos a los hijos del dulce, tanto que queremos cuidarlos del azúcar, pero nos contradecimos. Y siempre nos hemos contradecido o contradicho. ¿Contradecido o contradicho? Contradicho debe ser. Siempre ha sido una contradicción, porque el ideal de uno como persona tiene que ver con el dulce. Vea, la gente ahora quiere tener un abdomen de chocolatina para verse como un bombón, conseguirse un bizcocho que le endulce el oído para vivir en luna de miel como dos chicles y formar un hogar dulce, hogar, dulce. Y después la gente se lamenta. No tiene que ver todo con el dulce. Entonces, ¿cuál es el afán de decirle a los niños, cuidado con el dulce, poquito dulce? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy, entre otras muchas cosas, porque, claro, el dulce tiene un efecto más allá de esa sensación rica, que además tiene su explicación por qué nos gusta tanto esa vaina, por qué a los niños les gusta tanto, por qué no pasa lo mismo con las verduras, que es la pregunta que muchos nos hacemos. Y tiene un efecto en el cuerpo, sobre todo a largo plazo, que es lo que las mamás y en general los adultos no vemos. Pues como en el dulce no les pasa nada, pues no les pasa nada, pero sí, eso cobra factura, como dicen por ahí. Y vamos a aprender hoy un poquito cuál es la cantidad, por ejemplo, de dulce que debe consumir un niño al día. Pregunta que siempre nos hacemos, le doy un dulce al día, un dulce a la semana, un dulce al mes. ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo se regula un poco esa cantidad? ¿Cuáles son los diferentes tipos de azúcar? Si se comió una fruta, ¿cuenta como dulce? En fin, serán algunas de las dudas que solucionemos en la parte final del programa, porque hoy vamos a empezar un poco conversando sobre el tema de los disfraces. Más allá de asociar el Halloween con estar disfrazados, ¿qué significa jugar a los disfraces? Porque resulta siendo un juego para un niño. ¿Qué beneficios trae para su desarrollo? ¿Qué le permite? ¿Qué habilidades? ¿Qué cualidades le permite desarrollar a un niño? Todo esto de disfrazarse, de estar en otros roles. De hecho, hay valores que se pueden desarrollar a través de estos disfraces que hoy usan a modo de Halloween y está bien. No tienen por qué saber todo ello de lo que vamos a hablar hoy, pero nosotros sí debemos hacer un poco de conciencia, porque ojalá los disfraces no se usaran solo en Halloween. Después de hoy entenderemos lo importante que es que ojalá lo hicieran varias veces al año. Pero vamos a conectarnos, como siempre, con un video, este que también es de nuestra lista top, ¿sí o no? Y vale la pena repetir, los que no lo han visto, prepárense, es un video hermoso. Y los que ya lo vieron, vuélvanlo y disfrútenlo, porque vale la pena, sobre todo, un día como hoy. ¡Hermoso video! ¿A quién quieres ser? ¿Quién quieres ser? ¿A quién te quieres disfrazar? De papá y mamá. ¿Qué boludo no le sirvió esa gafa que le pintaron ahí y que se las tuvo que poner? Ah, no, la puedo dar así. Este parche, este parche, es cierto, ese es un... La línea está abierta, 268-60-33, para que nos cuenten sus inquietudes hoy, día de disfraces, o nos cuentan de qué van a disfrazar con sus hijos, de qué disfrazaron a sus hijos, cómo les va con el tema del dulce, cómo les ha ido con el tema de los disfraces. Hay niños que no se quieren disfrazar, que no les gusta disfrazarse. Porque es que este año me preguntan, ¿de qué va a disfrazar a los niños? Y yo, ¿de qué los voy a disfrazar? A mí ya eso se me acabó, ya se disfrazan ellos, ellos escogen el disfraz. A mí esa suerte de uno elegirlo y verlos como uno quiere, dura poco. Pues a mí me duró hasta el año pasado y eso a punta de bregas con Florencia. Me tocó echarle el cuento, pero bueno, ellos van creciendo y van tomando sus propias decisiones y de eso también vamos a hablar, cómo intervenir en el proceso, cómo acompañarlos en la escogencia del disfraz. Aquí está nuestra experta. Natalia Morato estaba con nosotros. Natalia Morato Orozco. Natalia, bienvenida. Le tocó a doble porque son dos caras distintas. Psicóloga clínica está con nosotros, Natalia. Bienvenida, ¿cómo vas? Gracias, Leo, muy bien. ¿Y tú? ¿Ya le han dado dulcecitos hoy? No, no, todavía no. Eso es el segundo turno ahorita ya por la tarde. Yo todavía, ayer estaba viendo la coca y todavía hay dulces del año pasado. No, yo sí he hecho eso rápido. Todavía tiene... Todavía tengo, todavía tengo. Todavía hay un carajo, estaba pegado ahí, pegado al papel del dulce. A Natalia la encuentran en redes sociales como arroba Natalia Disciplina con Amor, que sé que es un título muy atractivo. Y hoy con ella vamos a hablar del tema de los disfraces, que es un tema que conoce y domina muy bien. Y lo primero que hay que preguntar es por qué a los niños les gusta tanto disfrazarse o nos gustaba tanto disfrazarnos. Que tiene que ver de una vez con la segunda pregunta y es por qué vamos creciendo y nos cuesta tanto. O sea, ya nos da como pereza. Ahora se ha vuelto muy de moda nuevamente que, o nuevamente no, que los papás se disfracen con los hijos, que sea como temático y formen una familia de disfraces. Pero, ay, pues aún más de un papá hay que echarle el cuento. Entonces, si uno lo hace más por ellos que por uno, uno va perdiendo ese gusto. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el encanto en esa primera etapa de la vida? Sí, realmente, pues a los niños les encanta. Es porque ellos sueñan con poder ser o hacer las cosas que saben que de alguna manera en la vida real no pueden hacer. Tiene mucho que ver Moni y Leo con la capacidad de imaginar, de soñar. Los niños aprenden por observación, por imitación y ellos tienen sus superhéroes, sus personajes, incluso pues sin irnos muy lejos, los cantantes, los actores, las actrices. Ellos tienden mucho a imitarlos. Entonces, ahí hay un proceso que tiene que ver con la imitación y con el aprendizaje. Pero los niños tienen una gran habilidad que nosotros los adultos, como tú lo decías, pues vamos perdiendo. Y es esa capacidad y ese deseo y ese gusto de poder soñar. Soñar y poder sentir que se hacen cosas que solamente hacemos cuando asumimos el papel de o nos disfrazamos de. Ya nos va costando un poco creernos el cuento. Sí, qué pesar. Y realmente a los adultos nos cuesta. Yo leía en estos días algo al respecto y es que los niños van creciendo, las personas vamos creciendo y efectivamente vamos adquiriendo responsabilidades. Ya hay más compromisos, ya hay más actividad en la vida, hay más movimiento. Hay responsabilidades no solamente académicas, sino económicas, personales. Y de alguna manera esas responsabilidades y meterse en el día a día es lo que impide que los papás puedan realmente conectarse con los hijos en esos ratos. No ni siquiera de disfraces, el juego libre, el juego espontáneo en el día a día. Ni siquiera hay que hablar de Halloween, es la capacidad de poder compartir ese tiempo con mi hijo, un tiempo libre para mí, espontáneo. Y hacerlo no solamente por ellos, sino por uno también. Es que nos va costando también un montón el solo hecho de cambiar la voz para leer un cuento. Ay, sí, mucho. Le vamos adquiriendo mucho miedo a hacer el ridículo, que en realidad es mal llamado ridículo, porque cobra un montón de sentido para los niños. Para nosotros lo pierde, mientras para ellos cada vez gana más. Claro, así es. Se nos va acabando la capacidad de imitar a nosotros también, porque nunca lo hacemos. Y definitivamente lo que uno nunca practica, pues hasta eso se pierde, ¿cierto? Nos sentimos, como tú decías ahora, ridículos. Así tengamos los hijos y así en el fondo de nuestro corazón lo queramos hacer con ellos y para ellos es sentir que ya no estamos así. De hecho, hay muchas mamás y papás, pero lo escucho más de mamás, que se quejan y sienten culpa por no sentir deseo propio, espontáneo de jugar con los hijos. No quiero jugar, es que a mí no me gusta. Yo te acompaño, yo te pongo cuidado, yo te llevo, te traigo, hacemos tareas juntas. No se involucran. No se involucran. Y no se conectan desde el juego, que sugiere diversión, y la diversión es una parte pues indispensable, pues no solamente para nosotros debería hacerlo, sino obviamente para los niños también. Vamos a ir a la línea porque ya está con nosotros Valentina, mamá de Salomé, 268-6033. Valentina, ¿cómo vas? Bienvenida. Muy bien, usted, lo solicito por el tema de hoy. Y lo hay muchos que han presentado. Muchas gracias. Yo a Salomé apenas tiene 30 meses y es una niña pues muy sencilla, pues a mí no me cuesta pues que el disfraz y todo eso, ¿cierto? Lo que estamos hablando de los dulces, no sabemos a quién se los recibimos, de dónde vienen, ¿cierto? Entonces mejor uno asesorarse bien de los dulces y administrarse los bien. Yo soy una mamá muy, pues en el caso mío, mi mamá le ayuda mucho a que es bueno y que no es malo, pues a veces digamos que la hora del dulce es la hora del dulce, digamos así turnados. También se le da la hora del dulce, como el otro, los disfraces en la guardería se hace el día del angelito y allá lo celebran así. Entonces, por ejemplo, yo no soy con los personajes que salen en las películas y todo eso. A mí me gusta, especialmente en la, como que te digo, algo que le emocione a ella. Pues como digamos, ah, le gusta Pepa, entonces no vamos a pintarnos de Pepa, de todo eso. Entonces, digamos, Pepa no se puede porque en el momento no podemos. Entonces te pongo un antifaz, te pongo algo que te agrade pues bastante, te apasione. Pues a mí no me importa, uno como lo criaron a uno, cuando uno está económicamente bien, uno le da lo que necesite. Pero cuando uno está bien económicamente, uno le da una recompensa a ellos y felicidad para todos. Valentina, muchas gracias por llamar, por participar. El tema del dulce vendrá en la segunda parte del programa con nuestra otra experta que ya está aquí escuchando muy atenta tu comentario. Y ya se nos fue, yo quería preguntarle qué se disfrazó Salomeo, de qué se va a disfrazar, ¿sí? Ya se nos fue. Muy bien, pero ella tiene razón. Vale la pena que ellos sean felices, no es lo que a uno le guste. Finalmente si ellos optan por personajes de películas y es lo que los hace felices, pues habrá que aceptarlo. Pero cómo se da ese proceso. Yo le estaba contando ahora que hasta el año pasado pude medio echar el cuento para escoger el disfraz, pero ellos van como adquiriendo sus propios criterios para escogerlos. Y cómo acompañamos como padres todo esto. Sí, hoy en día los niños tienen un chip muy distinto a como éramos nosotras, posiblemente Moni, porque ya desde que, como tú lo dijiste con Florencia, desde que ellos están chiquitos ya deciden, pues ya como si nacieran ya programados para a partir de cierta edad empezar a decidir. Y nos cuesta mucho porque nosotros a veces como papás, o muchas veces como papás, también ponemos ideales en ellos. Entonces uno a veces quisiera verlos como uno nunca tuvo la posibilidad de verse, o si mi superhéroe o la persona que a mí me gustaba y nunca me pude disfrazar, qué rico que mi hijo o mi hija lo pudiera hacer. Los adultos y los papás proyectamos y ponemos los ideales en ellos. Pero como esta juventud y la niñez de hoy en día es tan desarrollada, pues sí, parece que nacieran con otro chip, sí es muy importante dejarlos de alguna manera que ellos escojan su disfraz. Ahora, hay disfraces que tienen una connotación diferente, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, que un niño a los tres años se disfrace de un príncipe azul a que se disfrace de un zombi, o un personaje malo de alguna serie, un villano o algo así. Sí, un villano o algo así. El griento. Exacto. Mieroso. Exacto. Cuando este tipo de situaciones ocurren es muy importante acompañarlo con el diálogo. ¿Por qué? Porque yo creo que no se trata tanto de impedir que los niños se disfracen, sino que bueno acompañar como el proceso. Pues mira este disfraz, lo has visto en dónde, en qué serie de televisión o en qué programa, qué es lo que hace, cuéntame qué hace ese villano, y tú qué opinas de esto, ven juguemos a que tú eras el malo. Pues como ahí es donde entra la importancia precisamente del juego de roles. Pero puede Natalia decir la escogencia de un disfraz o la negación a disfrazarse, algo claro de la personalidad del niño en determinado momento. O de sus deseos, o de su protección. De lo que quiere, de lo que está viviendo. Puede ser de los deseos, no necesariamente de la personalidad, ¿cierto? Obviamente a través de la pinta, de los looks y muy posiblemente también de los disfraces, ciertos rasgos de personalidad sí pueden ir aflorando. Por ejemplo, una persona que sea mística, pues o un joven que sea místico puede seguramente preferir un disfraz medio así como, no sé, tipo emo o alguna de estas tribus urbanas que aparentan cierto aislamiento. Sí, puede ser una posibilidad, pero el disfraz obviamente no sugiere ni el tipo de personalidad ni... Ahora estamos hablando de que una gran cualidad que tienen los niños es creerse el cuento, es empelicularse a tal forma con su disfraz de que se cree en el cuento que es lo que vamos perdiendo. Pero en ese creerse el cuento, ¿cuál es el límite? Pues hay muchos que se disfrazan de superhéroes y pues... Ya quieren saltar, volar. Ya quieren volar como Superman, se pagan en el balcón de la casa a volar. A Leo le tocó ayer, ayer era la fiesta de los niños acá en Telemedellín y Florencia vino disfrazada y vino la invitada de paso a paso y le dijo, hola Florencia. Le dijo, no, yo no soy Florencia. Entonces ella volteó y me dijo, esta no es tu hija. Yo le dije, claro, entonces se quitó la voz y le dijo, ya sí soy Florencia. O sea, se meten de verdad en el disfraz, pero digamos que cuando es un disfraz, pues, qué sé yo, Jacobo está disfrazado de Flash y él corre y es veloz, pero Superman y quieren volar y hay riesgos porque los niños no miden, digamos eso, y no tienen esos límites. ¿Qué nos toca? Hablar mucho con ellos. Pues hablar mucho con ellos porque tú tienes razón, o sea, ellos empiezan, perdón, a conocer ciertos límites, digamos en la medida en que van creciendo. Obviamente saben que no pueden volar y que si se tiran de la ventana, pues se van a quebrar una pierna como mínimo, ¿cierto? Pero ahí es donde toca resaltar mucho, Moni, la importancia y el acompañamiento de los papás o de los cuidadores. Es muy rico hablar o sentarse a hablar con ellos, por ejemplo, de esos disfraces, de esas virtudes, de ese disfraz que se van a poner o de la, el personaje, pues, que quieren representar en Halloween. ¿Qué desventajas tiene? ¿Con quién ha peleado? Sí, no, mami, yo peleé con los tres malos en Superman y acuérdate cómo Superman volaba y volaba y después soplaba y a todos los, los terminaba matando o en fin. Sí, pero tú sabes que, ¿cierto? Estás disfrazado de Superman, pero no podemos volar. Pues hay que tener ciertos límites y también ser muy claros, porque es que los adultos tendemos mucho hoy en día. Así como antes no había ningún temor en que nada les pasara, ahora hay un temor excesivo porque se van a frustrar por cualquier cosa. Entonces no le diga que no puede hacer esto porque se frustra, no le diga que no puede hacer, pues, lo otro porque se frustra. No se trata de frustrarlos, hay que ser, pues, realistas, pero la forma, el modo y el lenguaje de hablar con los niños tiene que ser un lenguaje muy particular y muy especial para la edad cronológica que están asumiendo. Hoy hablamos de disfraces por la fecha específica, pero darles la oportunidad de que se disfracen en casa permanentemente, cualquier día, es darles también una oportunidad de que se descubran ellos mismos, de que intenten otra cosa. Yo lo digo porque de mi experiencia teatral, por ejemplo, cuando uno se pone un sombrero, se pone una peluca, cuando cambia de personaje, pues uno es otro, indiscutiblemente. Y es capaz de hacer cosas que normalmente no hace. Exactamente, es que a los adultos nos pasa también y fíjate que tú lo dices, o sea, a través del teatro conectas de alguna manera con tu niño interior, es decir, seguramente con muchas de esas habilidades y facultades que tenías en tu infancia o muy posiblemente en tu adolescencia y que has ido precisamente perdiendo o recuperando a través del teatro por proponértelo y quererlo practicar. El juego es vital, disfrazarse, asumir los roles, ponerse las ropas que tú dices, tirarse en el piso, coger cosas grandes, cosas pequeñas, hacer de cuenta que somos. Vamos a jugar a que yo era tal cosa o a que tú eras tal otra. Yo quiero ser este, ¿tú qué quieres ser? Porque es precisamente poner como en práctica todo ese ejercicio de la recreación, pues dirigida, sobre todo que si tú estás involucrado en el juego con ellos, los orientas y puedes escuchar y puedes intervenir de qué están hablando, qué piensa, qué cree él, qué yo disfrazada puedo hacer sabiendo pues que soy su mamá. Bueno, en fin, a través del juego muchas cosas se pueden ver, eso por un lado, pero lo más importante respecto a lo que Leo dice es también esa posibilidad de conectarme con él. Pues es que ellos, es decir, nuestros hijos realmente tienen que ver que hacemos cosas no solamente con ellos, sino que a ellos les gusten y que disfrutamos haciéndolas. Porque no es jugar por jugar, rapidito que es que tengo que revisar. No es jugar por darles gusto. No es, sí, sino porque yo realmente me meto en el cuento y lo asumo. Sí, iba a decir eso, no es jugar por darles gusto, sino por darnos gusto. Claro, por darnos gusto. Se dice también que el hecho de disfrazarse es la oportunidad de encontrar en ellos o la posibilidad de que se autorreconozcan. ¿Por qué se habla del autorreconocimiento tal vez recreando otra persona, otro personaje? Sí, porque es caer en cuenta a la edad que tienen, obviamente, pues esto siendo un poco directamente proporcional a la edad cronológica de cuáles son sus riesgos, cuáles son sus límites, más que riesgos. ¿Qué límites tengo yo a la edad que tengo? Es a través del juego y de ciertas actividades que inviten precisamente a la curiosidad, a la exploración de las habilidades, que ellos descubren qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Entonces, por eso es muy importante que ellos asuman ese papel y lo que tú dices, de alguna manera que sepan, o sea, qué realmente pueden hacer y qué condiciones tienen de hacer algo y qué no. Que es ficción y que es realidad. Sí, pero volvemos a lo mismo. Si son niños muy pequeños, el acompañamiento, o sea, más que poner cuidado, no es que jueguen allá y yo le pongo cuidado. Eso es poner cuidado, yo pongo cuidado cuando yo me siento y yo quiero ser espectadora, ¿cierto? Y tranquila, mija, que yo le estoy poniendo cuidado. Es más que eso, no es poner cuidado, es involucrarse, es conversar con ellos. Si tú estás disfrazado del malo, yo me voy a disfrazar de la buena y miremos a qué podemos jugar. Entonces, realmente es invitarlos a que ellos, de alguna manera, experimenten un poco sus límites, pero con la supervisión de nosotros. No es que ellos asuman los límites y asuman lo que creen que pueden ser y nosotros por allá en la cocina, no, porque ya se asumiría un riesgo. Nati, hay como dos situaciones un poco opuestas a las que hemos venido hablando y es el tema, por ejemplo, cuando van creciendo y llegan a un punto en el que dicen, no, me disfrazo más. Y nosotros en nuestra negación de esa prueba como evidencia de que van creciendo, los forzamos un poco a hacerlo. Y caso contrario, niños que aún siendo niños y en etapa de gustarles mucho los disfraces, no les gustan los disfraces. Eso es algo negativo, eso dice algo de la personalidad del niño, eso también se respeta, hasta qué punto podemos nosotros un poco intervenir sin forzar para tratar de que descubran la magia de los disfraces. Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, cuando son niños muy grandes, como los adolescentes o preadolescentes, que ya muy posiblemente no les guste, por ejemplo, en el caso de las niñas, ya ellas no quieren mostrar como lo que no son, además porque para ellas es muy importante la apariencia física, entonces disfrazarse implica un poco cambiar su apariencia. Y están como en el libro, que ya no quiero que me vean como una niña, sino como una más grandecita. Sí, como ya más grandecita, entonces no es tan seductor para ciertas chicas, por ejemplo, adolescentes, disfrazarse por esa razón. Pero definitivamente, si bien hay que acompañarlos, lo que Moni dice, también se trata de respetar si una chica o un chico de 12, 13, 14 o 15 años dice, mamá, no me quiero disfrazar, solo me voy a poner un antifaz o... Una máscara o algo. Ajá, por ejemplo, mi hija tiene 14 y solamente me pidió un sombrerito con una cosa acá, una diademita con un sombrerito, entonces feliz con eso, pero ya disfrazarse y aparentar lo que no sé eso, ya esa curiosidad, esa etapa de sentir que tengo superpoderes y demás, ya por ejemplo a los 14 ya no se experimenta. Ahora, lo que tú dices, por ejemplo, de niños muy pequeños que no se quieren disfrazar, sabiendo que supuestamente para ellos debe ser algo muy divertido, por ejemplo, ahí eso sí puede tender un poco o eso puede darnos una pista de lo que, no tanto la personalidad, tan pequeños, pero sí, por ejemplo, si un niño tiene un temperamento fuerte, un niño de 3, 4, 5 años, hay niños que realmente no les gusta, pues no, qué pereza, no les gusta y realmente saben que no les gusta y se niegan y no por eso tiene que tener un problema de personalidad o desarrollarlo a futuro, no. Lo que yo creo es que a muchos niños los traumatizaron también de chiquitos con los disfrazos, un bebecito disfrazado de oveja con un peluche de perro, una cosa asado ya que no puede el calor, que ya quiere volver a disfrazar, ya también se ven afectados, y yo creo que en eso los padres debemos ser muy cuidadosos, muchas veces uno los ve muy lindos, muy tiernos, pero el niño no se soporta el disfraz. Sí, miren, otra cosa que a mí me parece muy importante mencionar, y es que si nos ponemos a mirar, yo no es que haya leído mucho el tema de la historia del Halloween, pero me parece que el programa puede ser una oportunidad para mencionarlo. En nuestra cultura se habla del Halloween como el día de los niños, como si fuera la fiesta de los niños, realmente el Halloween no es el día de los niños, no es la fiesta de los niños, o sea, el Halloween es una tradición cultural, que ha existido en otros países y que es una fiesta inclusive de adultos, no es un tema de los niños, que sugiere como ese ambiente infantil y sano que a veces los adultos queremos promover. Primero, ¿por qué lo menciono? Porque es que desafortunadamente por la violencia que ha habido en nuestro país y en nuestra ciudad, que todos lo sabemos, a veces desafortunadamente, muy desafortunadamente, hay personas inescrupulosas que aprovechan este día, ¿cierto?, en que no me reconocen, en que me puedo disfrazar para hacer cosas que no están bien hechas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese estrés de esta connotación cultural en nuestra sociedad de Halloween hace que los adultos, obviamente, y con justa razón, pues, nos dé susto. No, hay papás que dicen, yo no los llevo a centros comerciales, a mí no me gusta. O una vez me pasó que llegó alguien haciendo cualquier cosa y aprovechó porque estaba disfrazado. Pues, obvio, uno aprende de esas situaciones. Pero no se trata de frustrarles los sueños, de decirles que es una fecha, pues, mala o meterles miedo, porque esa no es la idea. La idea es disfrutar con ellos, no importa si es en la casa, tirémonos al piso, disfrazémonos, vamos a pedir dulces. Más que el día de los niños, velo como el día de los disfraces. Exacto. Eso sumado a todos los beneficios de los que hemos venido hablando, pues, resulta ser muy atractivo, ¿no?, para ellos y para uno, como adulto, acompañante de un proceso de desarrollo, ¿no?, que acompaña, digamos, esos gratos momentos, que como decimos acá, siempre queremos llenarles la vida de recuerdos. Para ellos, lo malo o lo bueno viene dependiendo de lo que les enseñemos. Exacto. Entonces, como sin sentar un precedente, sin darles nuestra postura, que ellos descubran la propia a través de un día especial, ¿no? Exactamente. Y más que decirles qué hacer y no hacer, es acompañarlos en el proceso. Disfrutar con ellos, hasta que ese disfraz de flash se pare solo, porque ese disfraz de flash va de hoy hasta la que pide la novena. Pues claro, ayer hubo que la darle la bota y coserle el resorte, ¿no?, y así sucesivamente, fiesta tras fiesta, porque eso se usa todos los días durante un buen tiempo. Sí. Finalmente, algo muy importante que no quiero dejar pasar de largo, porque es algo que le hace un montón de falta a esta humanidad, y es el tema de la empatía, de lograr ponerse en el lugar del otro. Nos cuesta así, bueno, con la cara lavada, pero nos cuesta en la cotidianidad hacerlo, pero cuando hay un disfraz es el primer paso para sentir lo que puede sentir otra persona, mala o buena, villano o no, en la película, en la serie, lo que sea, pero encarnar ese papel es tener la posibilidad de experimentar esa empatía que nos hace falta desarrollar, y por ahí se empieza. Sí, claro que sí, pues la empatía es una habilidad social que se aprende a desarrollar, nos permite relacionarnos con los otros, generar conexión con los otros, y como tú dices, ponernos en los zapatos del otro para saber qué siente y qué piensa. Y obviamente, un día como hoy, como tú lo mencionaste, Moni, pues se puede dar la posibilidad de descubrir eso, ¿cierto?, de sentir que puedo relacionarme con el otro desde esto que hoy soy, que no es realmente mi esencia porque porto un disfraz, pero es esa posibilidad también de hacer un poco ese juego de roles, y a través de esto, pues, poder entablar una conversación, o simplemente un momento agradable juntos, así estemos callados. Pero es muy importante permitirle al niño sentir lo que a través de los disfraces él puede descubrir de sí mismo. Nati, pues muchas gracias, ese disfraz de hoy, al cajón de los disfraces, para que no sea solo hoy, sino que lo puedan usar a lo largo de lo que queda del año, y hasta que le sirva, y puedan mezclar esa máscara con otro atuendo, o recrear otro personaje a través de una pañoleta, qué sé yo, jugar a mil posibilidades con el tema de los disfraces, hace mucha falta tener ese baúl de disfraces en el que puedan explorar todos estos beneficios, y nosotros, pues, como acompañantes, brindarles esa posibilidad. Muchísimas gracias. Halloween sin dulces. No es Halloween. No va. Pero es que ya ha cambiado mucho los tiempos. Halloween sin dolor de estómago. Sí, pero ha cambiado mucho los niños, las mamás, los papás son más cuidadosos. Hay niños que ya cantan es, quiero paz, quiero amor, quiero esplenda, por favor. Porque la salud es distinta. Pues de eso vamos a hablar enseguida, agradeciéndole a Natalia por acompañarnos. Si hay casas en las que no dan dulces, sino un catapis, un trompo, un yo-yo. Hoy no es día de catapis y trompo ni yo-yo, hoy es día de dulces, pero, y entonces, ¿cómo le hacemos? Lo hablamos al regreso. Nos vamos al dato, con nuestro paso a paso, el dato que dice lo siguiente, a propósito del dulce del que hablaremos ahora. Dicen, se presume que el consumo de azúcar es tan adictivo como el consumo de la cocaína y otras drogas, lo que quiere decir que cuanto más azúcar consuman, más acostumbrarán al cuerpo a esa sustancia que pareciera inofensiva. ¿Lo es? Pues lo hablaremos con nuestra experta al volver a Paso a Paso. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Dulce María, Matías y Gabriela están en nuestro Mamarazzi hoy. Día de los disfraces, día de los niños, día de dulces. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, que seguramente surgirán muchas en una fecha como hoy, a nuestro paso a paso arroba telemedellín.tv. Hablamos ya de los disfraces, ahora hablaremos del dulce, del azúcar, con nuestra experta que llega a Paso a Paso. Hoy nos acompaña la doctora Gladys Posada. Gladys, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Gladys, bienvenida. Muchas gracias. Nutricionista, dietista con maestría en nutrición y metabolismo. ¿Podríamos decir que el disfraz más asustador de este día es el dulce? No. No. Tampoco. Tampoco para exagerar. Tampoco para exagerar. Relajémonos un poquito. Sí. No, no, yo lo digo porque yo insisto. Hay papás que están muy metidos en la onda de la salud, de lo light, de lo dietético. Estos días un niño estaba rezando, ángel de mi guarda, mi edulcorante compañía, no me desampare, porque ya el dulce es mucho, mucho dulce. Suena exagerado, pero se da, doctora, se da, se da. Claro que sí. Se da. Doctora, empecemos para poder hablar del dulce por definirlo. ¿Qué es realmente el dulce? Más allá de los confites, las chucherías, ¿qué es el componente? ¿Qué es finalmente lo que tienen estas bailas? En los alimentos encontramos tres componentes grandes, pues, tres macronutrientes que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Pues el dulce hace parte de los carbohidratos. El dulce es un, realmente, pues, como molécula es un monosacario, ¿cierto? Entonces, pero es parte de los carbohidratos. ¿Pero qué es? Un monosacario, es dulce. Pero en palabras de papá y mamá, eso de carbohidratos, yo siempre digo carbohidratos, ¿qué es un carbohidrato? O sea, ¿qué es un carbohidrato? La gente los clasifica, nosotros como nutricionistas los clasificamos en las harinas, pero el azúcar no es una harina, es un carbohidrato, así se llama, eso es un dulce, un carbohidrato. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué función cumple? Cumple, los carbohidratos cumplen unas funciones muy importantes, o sea, yo creo que uno no debe, yo creo que como, que no debemos como satanizar los alimentos, pero si hay una, pues, si hay unas cosas importantes por resaltar, por ejemplo, cuando yo hablo de carbohidratos, estos se dividen en dos. Unos carbohidratos que se consideran simples, les decíamos los carbohidratos simples, realmente no son los simples, son los dulces, azúcar, miel, panela, fructosa, esos son los considerados azúcares simples. ¿Alguna razón por las que se les llama simples? Sí, se les llama simples porque lo único que hacen estos carbohidratos o los azúcares simples es aportar energía, no aportan ningún nutriente y aportan energía. Ok. Listo. Y los, el otro grupo de carbohidratos son los complejos, porque además de aportar energía, nos aportan vitaminas, minerales y fibra. ¿Cuántos tipos de dulces o de azúcares hay? Porque uno, pues, ya dijo fructosa, uno ya va a hablar de lactosa, sacarosa. Sí, hay muchos, muchos. ¿Estevia? Más que tipos de dulces es como las moléculas, por ejemplo, la lactosa es un azúcar, es el azúcar de la leche, pero es un disacárido. Y así, pues, hay cantidades, pero el azúcar como tal no es un disacárido, sino un monosacárido, que hay varias. Y la fructosa, ¿qué es la fructosa? La fructosa es el azúcar de las frutas, los vegetales. ¿Que sigue siendo azúcar y...? Sigue siendo azúcar. Por ejemplo, un buñuelo, un buñuelo no sabe dulce, pero en tu cuerpo se metaboliza y termina ese metabolismo en moléculas de azúcar, que cumplen una función importante, esas moléculas, nuestro cerebro depende de esas moléculas de azúcar para la energía, las células de nuestro cuerpo dependen de la energía, pues, la energía celular depende del azúcar. El problema es cómo elegimos el azúcar, cuánta cantidad y cuánto necesitamos. Además del pastel... O las harinas, pues, por decir, los carbohidratos, cuánto de azúcar, de estos simples y cuánto de estos complejos. Además del pastel de Arequipe de Caliente acaba de salir del horno, ¿hay algún dulce más peligroso? ¿Uno puede decir que hay un dulce dañino, peligroso? Yo no creo, yo creo que todos los excesos pueden ser dañinos, pues, es que nosotros como humanos, pues, decir que no dependemos del azúcar o de los carbohidratos, como ahora está de moda, pues, que uno ve que todo, ya satanizaron los carbohidratos, antes eran las grasas y se ha visto. Por ejemplo, en Estados Unidos hace 20 años, dijeron, no, es que el problema de obesidad en este país son las grasas, entonces, quitemos las grasas de los alimentos. Y empezaron a bajar las grasas de los alimentos y tenían una prevalencia de obesidad grande y enfermedad cardiovascular. ¿Por qué los reemplazaron? Empezaron a utilizar, a quitar la grasa, todo es fat free, pero empezaron a añadir azúcares y azúcares procesados. ¿Qué es un azúcar procesado? Por ejemplo, el jarabe de maíz. Entonces, empezaron a endulzar las bebidas con jarabe de maíz. Entonces, empezaron a utilizar la fructosa, empezaron a utilizar mucha más cantidad de azúcar en vez de grasas y resultó que fue más malo el remedio que la enfermedad. En este momento ya se ha demostrado a través de las investigaciones que sí, el azúcar, el excesivo consumo de azúcar es uno de los responsables del problema de obesidad, de muchas enfermedades crónicas que tenemos en este momento. Partimos de la base entonces que el dulce no es ni bueno ni malo, es necesario. Yo no podría decir que el dulce es necesario. A ver, es muy importante entender el sabor del dulce y lo salado se aprende en la infancia. Entonces, el sabor del dulce es aprendido realmente, pero cuando, siempre desde que el niño nace y se pone en contacto con la lactancia, la leche materna tiene carbohidratos y tiene su sabor dulcecito. Pues es que el sabor del dulce no es simplemente un invento, pero ¿qué ha pasado a través de la historia con el proceso de industrialización de los alimentos? Entonces, si hay azúcar natural en los alimentos, pues no necesitamos esos azúcares añadidos, no necesitamos exponer a los niños a tanto dulce porque encontramos el azúcar natural en los alimentos. O sea, ¿el dulce va a estar en los niños sí o sí? No necesariamente, no necesariamente. A partir de la dieta cotidiana no necesariamente aparece el dulce. Depende de esta familia cómo, a qué edad, de qué tan temprano los empiezan a exponer al dulce. Pero pongamos un caso cotidiano de una familia normal, que desayune con arepa, pues vamos a poner los carbohidratos, que almuerce con arroz y que coma pan o tortilla. Ahí hay dulce. ¿Arepa con agua panela o con chocolate? No, 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 la tortilla no te sabe dulce, pero es un carbohidrato que tu cerebro y tu metabolismo lo convierte en moléculas de azúcar que son necesarias para la energía celular. Por eso, ahí está la energía que un niño necesita. Exactamente. ¿Qué cantidad de dulce, dulce, sin contar esta que llega por añadidura y que el cuerpo procesa, o cómo se contabiliza la cantidad de dulce que pudiese comer un niño al día o que debería? Bueno, las nuevas recomendaciones a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro cuánto es la cantidad de azúcar, pues que realmente necesitamos de todas las calorías. Entonces, para Colombia también existen las nuevas guías alimentarias para Colombia. Están muy acordes con las guías de la Organización Mundial de la Salud, guías americanas y en todos los países que están enfrentando el problema de sobrepeso y de obesidad en pediatría. Entonces, ¿cuánto? Si un niño necesita, pues la recomendación es dar no más de un 10% de todas las calorías que necesita un niño. ¿Cómo traduzco esto? Yo tengo un niño de seis años, requiere, supongamos, 1,600 calorías. El 10% de 1,600 serían 160 calorías. Un gramo de azúcar son cuatro calorías divididas, 40 gramos de azúcar. Es lo que necesita un niño. ¿Qué eso viene siendo? 40 gramos de azúcar podría ser una tortita pequeña, podría ser una chocolatina pequeña, sí. Realmente los azúcares los obtenemos en forma natural de los alimentos. Pero, entonces, ¿sería esa cantidad sumada a la que naturalmente tienen los otros alimentos? Pero depende. Tú me haces preguntas. Estamos hablando de población sana. Ok. Ya, yo como terapeuta, pues como nutricionista, yo ya no veo niños tan sanos. Yo veo niños con problemas con diclipidemia, acantosis, pues resistencia a la insulina, muchos problemas relacionados, pero no solo con el azúcar, con el excesivo consumo de alimentos procesados que contienen estos azúcares. Entonces, ¿es que empezamos a darle esos alimentos procesados más la porción supuestamente permitida de azúcar y resulta eso siendo una sobredosis? He visto que las loncheras de los niños, entonces, les empacan una cajita de jugo. ¿Cuánta azúcar hay en una cajita de jugo? Entonces, una recomendación. En ese solo jugo ya está la azúcar de todo el día por niño. Podría decirse. Entonces, empezar como a mirar, yo creo que es un proceso que yo hago mucho con los pacientes, con los niños y con la familia. Es que un niño no decide, es que los papás empiezan a decidir. Lo que decían ahora es que somos los modelos de los hijos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un papá que un niño lo ve expuesto continuamente al papá consumiendo gaseosas, todos esos juguitos, todos esos alimentos tan procesados? Pues, ¿con qué autoridad el papá le va a decir? O, ¿cómo en la casa? Si en la casa tú manejas gaseosas, todos esos tipos de bebidas tan azucaradas, pues que esto ya es un problema de salud pública. Y uno a lo que más le han apuntado es excesivo consumo de bebidas azucaradas. Entonces, ¿cómo en la casa? Tengo Coca-Cola, pero le exijo a mi hijo que no se la tome. O tengo otro tipo de gaseosas, pues, o juguitos de carácter. No me tome una gaseosa, pero usted se me toma el jugo, mi amor, por favor. O tome agua, pues no, yo creo que debe haber una coherencia, debe haber, yo creo que Halloween es un momento especial, yo creo que no todos los días son Halloween, y yo creo que desde pequeñitos tenemos que empezar como a tener esa idea en la casa, no se trata de ser obsesivos, y todo ese montón de restricciones, y todo ese montón de mitos que se están generando ahora alrededor de los alimentos, muchos sin evidencia científica, que me preocupa demasiado, pero si un niño está sano, un niño es activo, pues que se come el dulcecito, pues todos disfrutamos del dulce. Además que de Halloween, creería yo, y esto es muy personal, que el gran afán de los niños es recolectar muchos dulces, pero no comérselos, pues todos de una vez, ellos, es la, como que, ¿qué diría yo? Como la, la ambición por tener más y más, y ver que eso se llena, y que eso es un día cierto. Es el disfrute, recogerlo y hacer el inventario toda la semana, me quedan cuatro bombones, me quedan cinco vomitos, me quedan... Y nosotros como papás, lo que podemos es regular un poco ese consumo de dulce, con estrategias como, bueno, separemos los que definitivamente van a entrar a esta casa, y los que no, porque ya les decía, yo todavía tengo el año pasado, eso ya debe estar hasta pasado, hoy se van, para que lleguen los nuevos, pero poder hacer una selección, ¿no? Se quedan los bombones, a este lado los chocolates, y se van repartiendo. Todos los holes negros que reciban, es para el papelado más. No, no te suelo a ganar ninguno, tranquilo. No, 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 no. Yo creo que es muy importante hablar de ese tema. Bueno, es que, es una expectativa, pues, es que yo tengo sobrinos, pues, yo también me disfracé de todos, y la idea era recoger muchos dulces, pero también hay que hacer, pues, como una dosificación, sin que sea, pues, el estrés, que sea... Pues yo personalmente soy muy estresada por lo que estoy viendo, por la consulta que hago, me estreso demasiado con el tema de la cantidad de azúcares, de todas esas comidas procesadas, me estreso demasiado porque yo sé que hay muchos niños que tienen mucha afinidad por el dulce, hay gente que es muy dulcerita y mucha afinidad, entonces no es fácil, no es fácil, pero eso tiene unos efectos metabólicos importantes a considerar. La línea sigue abierta, 268-6033, nos vamos a ir a una pausa, seguimos hablando del dulce y nos vamos con nuestras grandecitas pequeñitas en paso a paso. La de hoy, mami, te amo. Yo también te amo, hijo. Yo sé, tú me amas cuando yo soy obediente y cuando no soy, cuando soy desobediente también, ¿cierto? Y me amas cuando estoy en el colegio, ¿cierto? Me amas cuando juegas y cuando duermes, sueñas que me amas, ¿cierto? Yo también te amo mucho, mamá. Sí, hijo, yo te amo siempre. Yo también, siempre. Herónimo Monsalve, hermosa su reflexión a los cuatro años, esta conversación con su mamá. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí están nuestros pequeños en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. ¿Cuáles son los efectos metabólicos del dulce? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué causa? Del excesivo consumo de azúcar. ¿Zona corto, a largo plazo? ¿Cómo se mide? Mira, ¿cómo se mide? Eso, pues, ¿cómo se mide? Depende de cada quien. Las cantidades. Y no solo es el azúcar. Es todo en conjunto. Si yo como mucho dulce, si no como bien, si no hago ejercicio, pues, yo no puedo decir solo el dulce. Es todo en conjunto. Todo lo que está relacionado no es solo la comida, sino todo mi entorno, ¿cierto? Entonces, el excesivo consumo de azúcares, pues, llevar a un, sobre todo a un niño que come mucho azúcar, a desplazar nutrientes importantes, a dejar comidas que son importantes y que verdaderamente le aporten nutrientes. El excesivo consumo de azúcar, pues, y si no hace ejercicio, acumular grasa o adiposidad que tiene unos efectos metabólicos como resistencia a la insulina, aumento de la presión. Y hay unos efectos a corto y hay otros a más largo plazo. Pero tenemos niños con problemas asociados al sobrepeso y a la obesidad ya con problemas, alteraciones metabólicas. Y uno ve en el común de todos esos niños es el excesivo consumo de bebidas azucaradas, de alimentos muy procesados que contienen estos azúcares. ¿Esa es la fructosa? La fructosa realmente es un azúcar natural que está en las frutas, está en los vegetales. ¿Fructosa? Por ejemplo, el jarabe de maíz se encontró, entre los azúcares más utilizados en el mundo para endulzar, está el azúcar de la remolacha y el azúcar del maíz, realmente es fructosa. Entonces, tiene efectos metabólicos, por supuesto, unos efectos metabólicos que cada vez se han ido estudiando. Y entre esos efectos metabólicos es el excesivo aumento a nivel de síntesis de triglicéridos, o sea, de grasas a nivel del hígado. Eso es uno de los efectos metabólicos de la fructosa, pero no en la fruta. Ok, no en la fruta, sino en los procesados. Eso hay que diferenciar. La gente me dice, Gladys, entonces, ¿es lo mismo una fruta? No. Y esto me parece demasiado importante. Yo a todos mis pacientes les explico. ¿Qué dice? No consumamos la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Pediatría, Colombia. A los niños no les demos esas bebidas azucaradas. A los niños démosles, pongámosles a tomar agua, que tomen agua, la leche, pero que se coma la fruta. Ah, es que la fruta no tiene fructosa, pero por supuesto. Pero la fructosa está pegada a la fibra de la fruta. Entonces, no se absorbe todo, ¿sí? Mientras que en un jugo, tú encuentras toda la fructosa ahí libre, es absorbida, va rápido a la circulación, va rápido a la circulación portal, al hígado, se utiliza un poquito en energía y el resto se vuelve grasa. Entonces, ojo con todos esos alimentos, engulsados con fructosa o con jarabe de maíz. Este excesivo consumo de azúcar puede tener efectos en el neurodesarrollo, puede tener que ver con problemas de concentración, con tantos problemas escolares que hay ahora. Mucha evidencia no hay, pues hablar desde la evidencia no, pero hay algunos trabajos que se han hecho y han mostrado que eso sobre estimula. Y hay unas áreas del cerebro muy importantes que ahora hablaban de las adicciones, que alguien leyó algo sobre las adicciones relacionadas como con el azúcar. Apenas se han hecho algunos trabajos, pero sí hay un área del cerebro muy importante que está asociada como al placer y comer azúcar da placer. Hay liberaciones de serotonina, entonces se ha relacionado estas áreas del cerebro con, se ha estudiado las adicciones y adicciones al azúcar. Entonces, algunos trabajos han mostrado esto, todavía se está investigando, pero sí genera placer comer azúcar. Entonces, como ya no podemos hablar de un solo dulce y hay tantos azúcares, uno podría decirle a su hijo o a su pareja, Me gusta toda tu dulzura aunque parezca empalagosa, quiero embadurnarme en tu glucosa, que me empegotes con toda tu fructosa, encaramelarme con tu galactosa, que se me suban las hormigas por tu sacarosa, almibararme abrazado a tu lactosa, que todos tus sueños sean con maltosa y en tus ratos amargos ser tu sucralosa, para darte una vida simple y sencillamente deliciosa. Y un abrazo de oso. De oso. Amén. Muy bien. Está muy bonito. Recomendación, Doc, final. Pues que disfruten mucho el Halloween, que recojan dulces, pero la recomendación es que ojalá si haya un control desde los papás, pues un control amoroso desde los papás, de la familia, que distribuyan, que escojan y que sea como uno, que utilicen esos dulces en ocasiones especiales. Y yo le digo a las mamás, en ocasiones especiales, un cumpleaños, una ocasión especial, hoy que es Halloween, pero no los tienen que comer todos. Coman todo un poquito, pero no los coman todos, no los acaben todos. Muchísimas gracias, y es un tema de conciencia, también de poner límites y de insistir por el tema sobre todo de la salud. Así que ahí quedan las recomendaciones, ahí queda lo que sí es y lo que no es, y lo que debemos aprender como papás acompañantes de este proceso. Nosotros también les deseamos un Happy Halloween, que disfruten, pilas, cuiden mucho los niños, tanto con el dulce como de las perdidas y de la gente que aprovecha este día como para hacer cosas malas, no tan chéveres, para que estemos bien pendientes. Nos vemos, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, por endulzarnos la tarde entre todos, todos los días. Chao, chao. Chao.